¡Hola a todos! Y bienvenidos a un nuevo podcast de Zora Misteriosa. Creo que este es el podcast más esperado de todos. ¡Ay! Y nadie lo esperaba. ¡Claro que sí! Te lo juro, todo el mundo dijo que venga, por favor, ¡Juanda! ¡Muchas gracias por querer escucharme! En serio, todo el mundo te pedía, decía, no sé, yo les puse en las preguntas y todo el mundo decía ¡Juanda, Juanda, Juanda! Incluso tú misma respondiste. Yo también me escribí, por favor, yo. ¡Ay no, muchas gracias! Vamos a hablar mierda como un hijo de madre. Sí, me encanta porque creo que nunca habíamos tenido un espacio tan largo para hablar. Sí. Y es chévere porque vamos a tocar temas que justamente a Juan le encantan. ¡Ay, sí, qué rico! A mí me encanta hablar mierda. O sea, en el colegio era de los que cuando la profesora daba hora libre, me reunía con mis amigos a hablar de cosas de miedo. ¡Ay, amo! Y esto lo hablamos muchas veces como aparte fuera de cámaras, pero ahora es momento que ustedes también conozcan esas historias misteriosas y entre otros temas que tocaremos. Pero antes de empezar, chicos, les recuerdo como en los otros podcasts que han escuchado que queremos agradecerle al locutorio que es el que nos presta este espacio para grabar. Si ustedes están en Bogotá y quieren grabar acá, sus audios, podcast, bueno, lo que necesiten. Ellos tienen un espacio espectacular que en verdad les va a encantar y todo lo que necesiten para sus proyectos. Pero bueno, ahora sí. Entremos en materia. Bueno, primero, para los que no conocen a Juan, sí, que yo creo que es imposible, pero sí están en otros países o por cosas no saben. Bueno, Juan es creador de contenido colombiano, el más importante del país. ¡Ay, no! No, en verdad, Juan hace contenido de comedia, pero es muy divertido. O sea, si no lo han visto, pues pueden encontrar su Instagram, su TikTok, donde está todo. Cuéntale un poco a la gente cómo empezaste en redes. Bueno, yo siempre he dicho que todo el mundo tiene algo muy interesante por decir. Y sobre todo las personas que crecimos estando muy solas. Entonces, como que yo en el colegio solo tenía dos amigas y toda la vaina, yo siempre tenía como comentarios chistosos y yo me hacía reír a mí mismo. Y ellas también, ellas decían, amparse, esto es chévere, pero nadie como que sentía mi cheveridad. Entonces, como que me puse a tuitear cosas y la gente como que empezó a ser mi amiga, como por internet. Y yo dije, no, parse, necesito pues tener amigos por internet. Y ya entonces como que empecé a escribir cosas, a la gente le empezó a gustar y yo, ay, no lo puedo creer a diez personas. Les pareció chévere lo que tengo por decir, porque yo siempre he sido súper penoso. O sea, en el colegio yo no levantaba la mano para dar mi opinión. Ay, a mí también me da como vómito. Horrible, sí, exacto. O me reía. ¿A ti no te pasaba que cuando te ponían a leer, te reías? Sí, o que leer el otro. No escucho, leer. Sí. No, a mí siempre me pasaba eso. Y pues en el colegio a mí me hacían bullying y toda la vaina, entonces uno más se retraía. Entonces, como apenas me gradué, yo empecé a hacer cosas en internet. Yo dije, como no, yo siento que yo soy chévere. La gente me hizo sentir chévere. Y ya como que todo se fue dando. Me fui de la casa, porque a mi mamá no le gustaba lo que yo hacía. Entonces, como que mientras que yo hacía transmisiones y esas cosas, yo dormía al lado de la lavadora. Entonces, ella se ponía a lavar. Entonces, claro, yo hacía la transmisión en la lavadora. Pues la lavadora se entró y jugando. Entonces, me fui de la casa a los 18 como para perseguir mis sueños y terminé la mierda ahorita con Pauleda. No mentiras. Y terminé bien. O sea, creo que sí, siguen sus sueños. Ay, salió bien. El plan Juan se ha posicionado ahorita como entre los más importantes. Pero hay algo muy chévere y es que ustedes conocen cómo es el lado de Juan. Divertido lo que es él. O sea, en serio, lo que ustedes ven es lo que es él. Pero también hay un lado que ustedes, de pronto los que son muy fans, lo detallan en algunos videos. Como que tienes figuritas relacionadas con terror. Sí. Como esas cosas así. Aquí donde lo ven, Juan es fanático de todo lo que tiene que ver con misterio, terror, películas. Y eso me parece muy chévere porque siento que tienes muchas historias por contarnos. Sí, demasiado. Siento que eso es verdad que uno abre portales. Sí. Cuando a ti te gusta algo, como que le permites a la vida que llegue más esa cosa. Entonces yo desde chiquito veo Chucky, La Llorona, ese montón de cosas. Y es raro porque de chiquito me daban mucho miedo, pero me gustaba verlas. Era como ese borrón. Es como cuando alguien te da cringe y no lo soportas, pero tienes que verle las cosas porque quieres volarte. Hablas de mí. Exacto. Sí, como tu hermana. Te da, te imaginas. Sí, ahí viene. No, no, no. Pero así me pasaba con el miedo. O sea, me daba mucho miedo, pero yo seguía viendo películas. Hasta que crecí me dejó dar miedo y ahora como colecciono cosas de terror, del exorcista y cosas así. ¿Cómo sientes que empezó ese primer momento o algún evento que te empezó a atraer hacia ese misterio? No sé. Siento que Chucky. Es que Chucky me cae re bien. O sea, a mí me gustaba mucho como la irreverencia desde pequeño. O sea, como lo diferé. Ay, hacerme lo único y diferente. Yo veía mucho un programa que se llamaba South Park y siento que eso como que forjó mi personalidad. Por eso soy tan grosero y toda la vaina. La de todas esas generaciones. Exacto. Entonces como que empecé a ver cositas así como de terror, como no sé, Chucky, la llorona, el exorcista. Y empezó como a gustarme. No el miedo, sino como el arte de que a uno le dé miedo. O sea, me parece muy difícil. El maquillaje, todo ese tipo de cosas. Como ese mundo de que a uno lo asusten me parece una chimba. Y ya me empezó a interesar mucho. Pero asimismo siento que mi mente se enloqueció por eso. Y yo por eso sueño cosas súper raras y cosas así. En serio. Contemos eso. O sea, empecemos entonces. ¿Qué sueña Juan? Uy, o sea, mira que estos días. Pero mira que... Bueno, yo tomo antidepresivos y dicen que ese tipo de cosas también afectan un montón los sueños. Porque yo le dije a mi psiquiatra, parce, ya me estoy soñando cosas re locas. Como que me secuestran y me empiezan a arrancar dedo por dedo. Y yo siento el dolor de dedo. El meñique es el que más me dolió. En serio, uno siente todo. Entonces yo le dije, pero en serio, que me secuestran y me orinan. O sea, cosas súper exageradas. Entonces yo le dije a mi psiquiatra, como, bien, yo me estoy volviendo loco. Algo está pasando. ¿A ti no te ha pasado? ¿No te ha pasado como que sueñas algo muy horrible? Como que, ¿tú has soñado que has matado a alguien? No, pero sí que han matado frente a mí. ¿Tú has soñado que has matado a alguien? Sí, yo no. Pero no, pero por defensa propia, ¿sí me entiendes? Y como que la policía me busca y yo digo, Dios mío, no, ¿ahora qué voy a hacer? Y me levanto y me levanto todo tranquilo, como, estoy libre, no me está buscando la policía. Sí, yo sueño cosas horribles. ¿Y tú crees que tiene que ver como con meterte en ese mundo? ¿O es que, no sé, hay como simplemente un significado tras esas cosas? Yo siento que estoy como dañado. O sea, como que algo salió mal. ¿En la gestación? Sí, en la gestación. Mi mamá tomaba guaro cuando estaba embarazada. Es que mi mamá al principio no sabía que estaba embarazada de mí. Y mi mamá como que en la época cuando estaba como que yo, no sé, allá, ¿uno dónde está? ¿En el útero? O sea, ¿cómo sí? Es que yo no sé casi de la anatomía de la mujer. No, mentira. Entonces, mi mamá no sabía que estaba embarazada de mí porque yo era de esos. ¿Tú te has visto ese programa que se llama No Sabía Que Estaba Embarazada? Sí, alguna vez. ¿Qué literal? ¿Sí viste que una cago un bebé? Sí, o sea, como que entró al baño, le dolía la panza y salió un bebé. ¿Tú qué haces? ¿Vas al baño y salió un bebé? No, mira que yo siempre he pensado eso. ¿Qué? ¿Que salió un bebé? Dios mío, ¿qué estás ahí? Es que ese programa me traumó. En la regla de la nalguita. Mami, Dios mío, qué horrible. Entonces, no sé por qué terminé hablando. Ah, bueno, sí, mi mamá como que literal era de ese programa. No sabía que estaba embarazada de mí porque ya no sintió dolores, no se engordó ni nada. Yo se entero como a los cinco meses. O sea, eso fue re loco. Entonces, ella tomaba y no sé, ¿será que eso tiene algo que ver? Yo no creo, pero... Igual, mira que todo eso tiene el resto que ver. Cuando yo entré como a lo de la psicóloga y la psiquiatra, a ti te preguntan si naciste natural o por cesárea. Porque es que eso tiene como algo que ver. No entiendo por qué. Pues se ha escuchado como cosas, como que obviamente el parto natural energéticamente, como tiene ciertas cosas que... O por cesárea. O te dicen que si naciste normal, si naciste tranquilo. Pues tú normal no. No, pues yo me acuerdo que yo hice reír a la psicóloga cuando hice porque yo le dije que a ver, pues yo nací cagado. Porque mi mamá se cagó. Y eso es re peligroso porque pues eso es... Sí, entonces como que tiene que ver. Entonces yo desde que nací, ya nací cagado. Mira, estaba buscando justamente el significado de soñar que te secuestran. ¿Quieres saberlo? Sí, obvio. Dice... ¿Puede significar que estás estresado o te sientes atrapado por una relación o responsabilidades? Todas. Sí, tienes razón. Entonces puede tener más relación con significados. Sí, yo digo que tú no has soñado que se caen todos los aviones del mundo. No, yo tengo traumas con los aviones. ¿Con los aviones? Sí, yo no puedo. ¿Por destino final? No, o sea, en general yo no sé, tengo ansiedad de avión. Sí, eso es horrible. Sí, no. Pero es chévere. Ayer estaba pensando como que baila la gente que cuando no se haya creado el avión, que no visite otras cosas, ¿cierto? Sí, no, y también los que viajaron por primera vez en avión, o sea, sus aviones... Uy, qué miedo tan hijo de porto, imagínate el primer avión que viajó. Obvio, la otra vez estaba haciendo un caso, no me acuerdo de quién. Ah, bueno, este dicho lo has escuchado. Más perdido que el hijo del Inver. ¿Lo has escuchado? No. ¿Ustedes no han escuchado ese dicho? No, siento que es un dicho, Fifi. Yo he escuchado más perdido que la mamá del chavo. Pero ese no. Bueno, sí existe. Y la otra vez literal salió, pues me puse a investigar un caso, y es que un man, que fue el primer aviador en que cruzó entre Estados Unidos y Europa, que eso era mucho tiempo, como 30 horas, su hijo fue secuestrado. Entonces, por eso se volvió un caso muy famoso, y por eso dicen más perdido que el hijo del Inver, porque nunca lo encontraron. Ay, por eso... Muy denso, ya sé, y yo la otra vez entendí como el dicho, y yo... ¿Qué mierda? Que te secuestren y te vuelvas un dicho. Literalmente, o sea... Qué poquería, sí. Pobrecito, el Inver, espero que estés bien, no me entiendes. Yo creo que no estaba bien, no, lo encontraron muerto, pero bueno, luego... ¿En serio? Ay, pero, Dios mío. Era un bebito. Pero el caso es que yo pienso en eso, como ese man se volvió muy famoso porque cruzó por primera vez, pues en avión solo, pero imagínate tú 30 horas en un avión, uno no sabe, esa vaina no tenía nada de seguridad. Sí, ¿no te da mucha curiosidad la primera vez de todo? Sí. Como el dicho que dicen que la primera vez, como la persona descubrió que la vaca daba leche. Eso es muy loco. Eso está raro. Sí, oye. Es como, marica, le di las tetas a una vaca y se las va a despichar para que salga leche. Oye, a veces me pregunto, ¿será que ya uno venía como con esa idea? Sí. Pues porque uno nace también y pues de pronto como que chupa teta y ya sabe, no sé. Es como el sexo. Antes por eso el sexo homosexual creo que no era tan tabú. Pues porque como que era, ¿sí? Sí, 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 sí. O me lo estoy inventando. Era súper, sí. Yo intentando como que llegué a la inclusión al mundo. Yo los gays no estamos mal, la mentira. No somos una permeada. Sí, sí, literalmente eso se veía muy, pues, muy normal en Grecia y todo. Los gimnasios se reunían para eso. ¿Para hacer el amor? Sí, realmente los gimnasios eran lugares donde iban a hacer. ¿En serio? Los hombres. Bueno, y todavía. ¿Todavía? Yo pensé ir al gimnasio y me he enterado de cosas. ¿En serio? Sí, la gente es rara. Sí, dice que los baños son... Yo nunca he ido a un baño de esos. Bueno, ya no vamos a ir a un baño. Hagamos ese plan de ir a un baño en el gimnasio. No, pues, a ver. Dos y cuatro horas en el baño. Tengo una nueva parte dentro de este podcast que son cinco preguntas rápidas. Listo. Misteriosas, entonces tienes que responderlas. ¿Crees en Dios? A veces. Ahorita andamos en cada uno. Yo soy difícil para ser rápido. Me gusta. ¿Qué prefieres? ¿Presenciar un asesinato o un evento paranormal? Un evento paranormal. ¿Qué prefieres? ¿Ser poseído o que te mate un asesino? Que me mate un asesino. ¿En serio? Sí. Bueno, sí, la vez pasada tú me metiste ese miedo. El de ser poseído, horrible. Y ¿sabes cómo que me mate? ¿Qué me mate? Yo siempre me he querido comprar una tetera. Si has visto que en las películas de miedo, como que ponen una tetera, empieza a azorar. Ajá. Y el asesino empieza a llegar por detrás. Sí. A mí me encantaría. Pues que sí, esa sí que se da de una forma tan poética como esa. Pero entonces tendrías que comprar una tetera. Sí. Y son baratas para comprar una. Bueno, está bien. Para que me mates. ¿Crees en la reencarnación? Sí. ¿Qué superpoder tendrías? ¿Saber cuándo...? No, mentira. Todo estúpido. ¿Qué? No sé. Ay, curar, 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 curar cosas. Nunca me habían dicho eso. Sí, curar. Qué espectacular. Lo que sea, una gripa, el cáncer, o sea, cualquier cosa. Oye, qué espectacular es el poder. ¿Me cura? Sí. Bueno, ahorita que te pregunté sobre Dios, explícate cómo es tu perspectiva de eso. O sea, yo no lo veo como un ser divino, sino lo siento más energético. O sea, siento que todos necesitamos como algo que nos motive, más allá de lo que somos nosotros y de nuestra voluntad, a que algo nos va a salir bien. Entonces, siento que ese pensamiento de que hay algo divino, de que nos puede ayudar, sirve muchísimo. No sé si existe o no, pero me parece chimba el pensamiento de que algo más allá nos puede ayudar. Entonces, creo en Dios de esa forma. O sea, que sí hay tal vez una energía que nos ayuda a ver positivo las cosas. Entonces, creo en Dios de esa forma. ¿Y cómo percibes, digamos, a ti que te ha gustado tanto, pues, este mundo? Ese bien y ese mal que existe. ¿Cómo así? Tal vez también reflejado desde la forma en que lo ves en las películas versus lo que tú vives a diario. ¿Cómo ves esa presencia tanto de Dios como del bien y el mal en tu vida? O sea, ¿lo crees que existe o es todo lo mismo? Yo creo que tú creas el bien y el mal. O sea, tú con cada decisión que tomas en tu vida ya estás en poder discernir qué va a ser tu futuro, en qué va a ser tu día y todas esas cosas. Entonces, siento que todos tenemos un lado de maldad porque, pues, marico, si no todos seríamos seres divinos así súper increíbles. Y también tenemos nuestro lado chimba. Entonces, siento que sí, obviamente, a veces hay una energía paila que lo hace a uno hacer cosas negativas y esa energía se pueda alimentar con vivencias y con traumas. Pero también hay cosas positivas. Todos tenemos algo positivo. Hasta los asesinos. Pero no sé qué tenga positivo. Eso sí, huevuda. Por ejemplo, yo veo esa parte de los asesinos como yo creo también en la reencarnación. Yo siento que ser asesino o esos, pues, ese tipo de personas puede ser de los primeros niveles de vida. O sea, ¿que tú fuiste asesina? Según la reencarnación puede que si uno ya pasaba por esas cosas. O eres. Tú estás en esa encarnación de asesinos. No me entiendo. En serio. Ah, tú un día me dijiste que uno reencarna y como que tus primeras vidas han sido tus peores vidas. O sea, como lo más mierda que pudiste hacer en el mundo para aprender de eso, ¿cierto? Como que esa es la gran teoría. O sea, la idea de la reencarnación, como para los que no saben mucho, no creen tanto en esto, es básicamente como esa idea de que uno va evolucionando a medida que pasan las vidas. Obviamente la idea es que uno ha nacido ya antes y ha tenido otros momentos de vida donde podía ser hombre, mujer o doctor, o sea, lo que fuera. Y a medida que va pasando esa vida como que vas aprendiendo lecciones y lo que se cree es que si tú no aprendiste una lección específica en esta vida, vas a reencarnar, a volverla a repetir, por así decirlo. ¿Y cuándo aprendes todo? ¿Qué crees que pasa? Eso es lo loco, pues ahí es donde dicen que uno como que trasciende ya en el plano divino. O sea, algo más como Buda, como esta idea de estos grandes maestros o pues Jesús, pues es diferente, pero pues estas ideas. Tú hiciste un caso de una persona que, ¿te acuerdas que encontró a una persona que curaba? Sí, 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 el caso de Jacobo Greenberg. Ese, que supuestamente él desapareció, ¿no? Sí, pues lo desaparecieron. O lo desaparecieron o trascendió. Trascendió. Puede ser también, ah bueno, yo fui a Uruguay alguna vez, si quieren ver el recorrido misterioso del canal, a un castillo de un man que se llamaba Humberto Pitamilio. Y él era un alquimista. Entonces, no sé si has escuchado de la alquimia, pero para los que no saben es justamente como ese lado sobrenatural y de ciencia. Entonces la alquimia mezcla la ciencia con lo sobrenatural y es la idea de que existen muchos elementos que nos pueden dar como ciertos dones o poderes. Por ejemplo, la idea de la piedra filosofal, tipo Harry Potter, viene de la alquimia. Es como la idea de que alguien creó alguna vez la vida eterna a través de eso. ¿Como la cruz de Golgota? Sí, sí, sí. O sea, como cosas que te... Como que generan esos dones, por ejemplo. Y pues, Nicolás Flamel, que es un man del que hablan en Harry Potter también, si son fans de la saga, no es un man que no existiera, sino que es real. Y supuestamente Nicolás creó la piedra filosofal y que él trascendió. Cuando yo fui a Uruguay, fui a este castillo y este hombre era alquimista. Y es una historia bien interesante porque, bueno, el castillo es súper loco. Tiene un montón de símbolos, como por las paredes y cosas. Pero la gente dice que él no murió, sino que trascendió. Como que logró encontrar esa vida eterna en la alquimia. Entonces, cuando sacaron su cuerpo, el man como que no permitió que abrieran. Como que quedó escrito que no abrieran nunca su ataúd. Y el único que lo sacó fue su amigo. Entonces, nunca han abierto la tumba ni nada para saber si está el cuerpo. O sea, que ahí puede estar la piedra. O puede que no esté, ¿sabes? Con nada, sino que el man nunca falleció. No, abramos un día. Sí. ¿Qué debía haber ahí? En el cementerio, sí. ¿Tú qué haces si abres? Si abrimos eso, ya hay una foto tuya. Uy, sería reloj. De un año después. No, una foto tuya en esos momentos. O sea, súper actual. Muy denso. Uy, sería muy denso. ¿Qué crees de esas cosas que pueden pasar? O sea, ¿crees que puede existir el viaje en el tiempo? ¿Que existen las realidades paralelas o no? Sí. Uy, creo en todo eso. Sobre todo, ahorita mi película favorita es la de Everything, Everywhere, All I Want. No, vamos a hablar de lo que pasó con esa película. Ay, Paulette se durmió. Uy, Paulette es una mierda. Esa es mi película favorita. Y habla como de, pues marica, la cantidad de ramas del multiverso que se crean con cualquier decisión que tomas. Y creo muchísimo en eso. O sea, es muy egoísta con tanta mierda, con tanto átomo, con tantas cositas que hay en el mundo. Como pensar que no hay nada más allá. Y lo de los viajes en el tiempo es complicado. O sea, eso sí me hace complicado, pero una vez vi un tuit que no entendí. No sé si tú lo entendiste. Que era como que si alguien, yo no entiendo cómo es que es, pero si alguien viene desde muy lejos, está haciendo un viaje ni el hijo de puta hacia la tierra, puede llegar en la época de los dinosaurios por algo del tiempo. Sí, pues es que creo que según lo que entiendo, como que el tiempo no es lineal, sino paralelo. O sea, como que realmente el pasado, el presente y el futuro están como en el mismo lugar. Solo que nosotros percibimos como que algo ya pasó, pero no. Sino que realmente todo está ocurriendo al mismo tiempo, en el mismo espacio. Entonces, pues si alguien viaja al tiempo atrás, pues sigue viajando en el mismo nivel. Uy, está re difícil eso. Es muy loco de entender. Sí, pero es como las fotos que toman del universo, ¿no? Que esas fotos son como de hace 100 años. Exacto. O sea, entonces por eso nunca vamos a saber que... O las estrellas que... Si tú has visto como las estrellas parpadear... ¿Algunas? Como algunas que hacen como así. No. ¿O rojas? ¿No las has visto como de color? Es que yo no veo el cielo ahí. Pablo, él estaba muy trabada ese día. Pero sí, así no lo he visto. ¿Pero qué pasa? Generalmente esas estrellas ya no existen. O sea, estallaron o... ¡Ay, pobrecita! Pero como se demora tanto en llegar, pues... O sea, como que... ¿Tú has visto eso? Sí, eso se ve. Tú puedes ver en la noche. ¿Qué parpadea una esta? Sí. O sea, eso es que se murió. O sea, ya está estallado o que sí son un poquito rojas también. Porque ya murieron hace tiempo, pero no ha llegado todavía. Eso está reinteresante. Pues como Interestelario. ¿Tú te has visto? Sí. O Interestelario es increíble. Y eso lo explica muy bien el tema del tiempo. Uy, qué chévere. Está chévere ese tema. Te voy a hacer tres preguntas como de un poco más profundas. Listo, dale. ¿Qué evento misterioso te gustaría vivir? O sea, que pase la avenida de los extraterrestres. Eso me parece espectacular. Uy, claro. O sea, me encantaría la avenida de los extraterrestres. O... Pero como por puro morbo. O sea, la del... Ay, perdón. La de los extraterrestres, sí, como por chévere. Para conocer, por curiosidad. Y ya por morbo que despertarán los muertos vivientes. Uy. O sea, uy, me parecerían... Sí, son... Sí, zombie. No, que despertaran todos los muertos. Porque los zombies como que se infectan y todo eso. No, que simplemente... Maricaela, hola, volvimos a vivir. Tienen que parchar ahora con nosotros y se sobrepoblen el mundo. Imagínate el mierdero. Uy, sí, parche. O sea, imagínate el mierdero. O sea, todos yendo... ¿Cuál sería la primera tumba que tenías si sabes que todos están volviendo a vivir? Yo Michael Jackson. ¿Michael Jackson? Yo. No, yo me iría donde Lady Di. Le preguntaría... Uy, pase. Le preguntaría qué pasó. Pero es que, bueno, también a Michael Jackson se le puede preguntar qué pasó. Ay, bueno, sí a Michael Jackson. O sea, a tantas personas tú le puede preguntar. Marimonro. Sí. Sí. Sí, esos dos me gustaría. ¿Cómo te imaginas a esa vida afuera del planeta? Porque es que también la gente tiene una idea muy particular. Obviamente yo creo que esto es porque Hollywood nos dice como es que se ven así. No sé qué. Pero la gente no concibe. Pues siento yo que los que no creen mucho en la vida afuera es porque piensan que son así. Y realmente siento que la vida es de muchas formas. O sea, puede ser transparente, unicelular, o sea, un montón de cosas. ¿Cómo percibes? ¿Tú crees que hay muchos tipos de vida? Sí, yo creo que hay muchas razas. Y yo no lo veo así tanto como en las películas que hoy los extraterrestres tienen así todo súper... Como cuando Liz hace un experimento con un diente. Sí. Eso es interesantísimo. Sí, exacto. O sea, es que no te da miedo de que todo hay una vida. O sea, no te da curiosidad de que marica, o sea, las hormigas tienen su propia vida, su propio cuento. Y ellos marica y gigantes por ahí, quién sabe. Ellas no deben saber cómo que somos nosotros. Así mismo como debe haber otras razas, especies de las que no sabemos. Y yo siento que la de los extraterrestres, yo siento que ellos son rabones. O sea, deben haber muchos. Obviamente como seres divinos, súper inteligentes, como celestiales, superior a nosotros. Pero también otros súper animales. Yo también creo. Súper escondidos en cuevas, solo carnívoros, con ganas de matar, cosas así. Sí, en la teoría como de las vidas en otros planetas hay como categorías e incluso hay... Pues dicen que... ¿Como un iceberg? Sí, básicamente. Y digamos que la Tierra está como en la mitad. Y según dicen, estamos en el punto de ser una raza que puede subir o bajar. Y incluso, no sé si has escuchado de los grises. Sí, sí, sí. Como que eso es una raza y dicen que esa es la más baila. Los más ñeros. Y esos sí son los que se parecen un poco más a Hollywood. Los que dicen que experimentan con... Esos son los que abducen para experimentar con los humanos. ¿Los que vio el abuelo de Ami? No, él no habló de esos. Él habló de los pleyadianos que ellos sí son como más ascendidos. Ajá. No, pero ¿te acuerdas que él vio una mano? Ah, no me acuerdo de qué. Eso fue Ami, ajá. Como que una foto es eso. Supuestamente son los grises. Uy, parce, yo me muero. Y son altos, ¿cierto? Sí, a mí ellos me dan mucho miedo. Uy, claro, no, sí. Y pues ellos dicen que sí tienen. Pero pues yo creo que es normal porque todo tiene que tener un balance, ¿sabes? Como que tiene que haber ese baila oscuro. Como jerarquía. Tiene que haber, sí, como eso. Y pues la idea también siento yo que como humanos es seguir evolucionando. Que a veces igual yo creo también una teoría. Yo me la inventé, ¿no? Yo. Que yo siento que nosotros también venimos de otros planetas y nos trajeron acá porque de pronto nos cagamos en el otro planeta o algo así. O sea, como que se está repitiendo la historia. ¿Como que nos durmieron? ¿Nos durmieron a todos? Sí. O dijeron, no sé, traigan a gente acá porque ya no hay más espacio. O sea, que tú no crees en la... Tú crees en Dios. Sí. Pero tú crees en la creación de Dios. O sea, como a Danieva y esas cosas. Entonces, ¿cómo crees? ¿Tú sí crees que Dios creó todo? Yo creo que hay como un inicio, como una energía gigante creadora y de ahí salió todo. Pero es como algo físico también. Sí. Qué pereza. Qué pereza. Imagínate tú ser la primera energía del universo. Sí. Como qué pereza crear todo. Como Saul. ¿Te viste, Saul? Es claro. Es espectacular. Es increíble. Uy, yo lloré tanto. Pero no te pasó que como que duraste con ganas de amarla ya tres días y después se te olvidó. Yo también voy a valorar cada pedazo de pizza que me coma. Y ya después me valía todo así. Sí, me como literal. Pasa mucho. Pero es que Dios es súper responsable. O sea, imagínate hacer todo. Ay, sí. ¿Todo? O sea, cómo se le ocurrió crear un pato. Sí. Eso es re loco. De tantas cosas. Eso es re loco. Uy, eso me parece muy chévere. Creo que es momento también de empezar a contar un poco esas experiencias. Que conozcan ese lado misterioso de Juan. Porque a mí, él me ha contado. Yo de verdad, tú me contaste alguna vez una que a mí me traumó. Yo sé cuál es. Pero sí, yo creo que tú sabes cuál es. No sé si la quieres contar. Sí, obvio. Bueno, cuéntale. Yo, bueno, yo siento que eso nació también del trauma. O no sé si es de mi mente. Yo siento que la mente es muy poderosa. Y a veces crea cosas que solo uno ve y que solo uno siente. Entonces, yo desde chiquito me daba muchísimo miedo Jesús. O sea, no era como mi mamá. Yo le decía a mi mamá y ella me pegaba un regaño. Porque ella me decía. Ay, no. Imagina que un día así no se aparezca Jesús o la Virgen. Y yo, qué mierda. O sea, imagínate tú un día estar en tu casa y ver a un señor con barba ahí que parece vagabundo en el sofá. No, qué susto. Me muero. Entonces, yo una vez me vi una película que se llama Juana de Arco. Y hay una escena donde como que no me acuerdo si ella le pide a Jesús o algo. Es con Mila, con la de recién y volviendo. Yo nunca me la he visto. Es chévere. Es que yo desde ahí no soy capaz cuando tú me contaste. No, no, es normal. Solo es un Jesús que está ahí como parchado. Como que visiones que ella tiene. Donde ella como que llega a lo divino y le da fuerzas. Sí. Entonces, hay una escena donde a él le sale sangre como por las espinas. Sí. Y yo, puta, a mí eso me traumó muchísimo. Eso y el bebé de la pasión de Cristo. Ah, el bebé. La pasión de Cristo es aterrador. Es un gusano horrible. Entonces, pues, a mí desde chiquito se me creó un trauma por ver a Jesús. Y lo empecé a ver. En serio. Lo empecé a ver, pero de una forma súper horrible. O sea, tú te has visto el capítulo de Los Simpsons cuando el señor Burns es un extraterrestre. Sí, sí. Y que dice, les traigo paz. Literalmente era así y daba esas vibras. Era súper loco. O sea, era un man que no parpadeaba así toda la vaina. Y iluminaba como por los lados. Entonces, yo un día estaba, me acuerdo tanto, estaba en el lavadero lavando una mierda. O sea, siempre aparecía cuando mi mamá me regañaba. Entonces, como que un día mi mamá me regañó. Yo no me acuerdo. Creo que me omité, me omité y empecé a lavar pues lo que... Porque mi mamá me dijo, puta, ya si se vomita, la va sus cosas. Entonces, yo la estaba lavando y empecé a ver como que en mi cuarto así como se prendió una luz. Entonces, yo fui a ver. Marica, era Jesús. Y yo qué sé, qué mierda. Entonces, me cagué del susto. Y ya de la nada lo empecé a ver más... Más consecuentemente. Y me empezó a dar muchísimo miedo porque el man me decía, hola, Juan. Pero así súper raro. Muy aterrado. ¿Cómo estás? Pórtate bien para que esto no vuelva a pasar. Pero era un man de que, hijueputa. O sea, él me decía, pórtate bien. Atrás tenía un cuchillo. Yo yo sentía que me iba a matar en cualquier momento. Pero todo empezó a volverse más como raro. Cuando el man me empezó como a dar consejos pailas. O sea, el man era ya como una conciencia como negativa. Como, oye, ¿por qué te dejas pegar así de tu mamá? Ella no está haciendo tampoco bien las cosas. Tampoco tú tienes que dejar que ella te violente de esa forma. Marica, era súper raro porque hablaba de una forma súper inteligente. No sé si te has visto Bob Esponja. Cuando Gary como que está en una biblioteca y como que súper inteligente, era así. Por eso a veces siento que fue mi mente que por tanta vaina que yo veo, creo como muchas vainas. Y de ahí salió un Jesús. Salió un Jesús inteligente. Entonces, como que me decía esas cosas, aparecía. Y él me decía, ven, siéntate conmigo. ¡Ah, sí! Esa parte cuando estuve la constante. Dios mío, pero te lo juro que me decía esas cosas como... O sea, así repelícula, como quieres que te ponga bien la cobija por las noches. Entonces, yo era cagado del susto. Y yo tenía dos amigos imaginarios. Uno se llamaba Chica Pita y otro se llamaba Chon Juan. Yo no sé por qué yo veía mucho dragón occidental. Entonces, yo como que sacaba nombres ahí de Jackie Chan o cosas así. Y ellos como que eran... Yo los creí mentalmente como para que me ayudaran a combatir a ese Jesús. O sea, era re loco. ¿Y cómo era? ¿Te los imaginabas físicamente? Sí, pero era raro porque me los imaginaba con dibujos que hacía mi hermana. Entonces, mi hermana era de esas guisas que al punto de la isla colocaba un corazón. Entonces, como que literalmente era así. Era con una gorrita, eran como ñeritos. Así como con esto. Y yo cuando tenía miedo o algo así, decía como... No, Dios mío, ayúdame. Yo pidiendo la ayuda a Dios y Jesús ahí... Yo ya no sabía qué hacer. Entonces, como... Porque el man era loco. El man me decía, ven... Pero era ya raro porque Jesús me decía como... Ven, ven, abrázame. Abrázame y nos vamos a un lugar más tranquilo o cosas así. Y sabes qué? Y salían momentos donde mi mamá me cascaba o donde yo me sentía mal. O sea, el man era re-hater de mi mamá. O sea, es como que... No, tanto que creen Jesús y Jesús la odia. En serio. Entonces, como que... Nada de eso me da muchísimo miedo. Y de repente él desapareció. O sea, como que... Como que fui creciendo y ya no aparecía. Pero ya yo empecé a normalizar resto que él estaba. A mí no me gustaba ir al baño. Ah, bueno, yo tengo problemas del estómago porque yo de chiquito no hacía popó. Como... Ya entiendo todo. O sea... Yo de chiquito. No, no... No hacía popó porque siempre que me encerraba en el baño, aparecía él. Como que en la ducha o algo así se me quedaba mirando. Parce, qué video lo que tú me cuentas. De verdad. Te lo juro. O sea, a mí cuando me contó esto por primera vez, yo en serio quedé traumada. O sea, yo quedé muy traumada porque yo me empecé a imaginar como esa presencia viéndote. Sí. Y era como físicamente, pues, como Jesús, ¿no? Pero era como que tú lo veías y tú decías, ahí hay alguien. Sí. Ah, no. Era muy transparentoso. Como borroso. Pero se le veía. O sea, se veía bien. Ok. Era lindo. Ah, entiendo. No, pero sí era... O sea, se notaba mucho. Y nada, era Jesús. Pero siempre te daba como inquietud. O sea, o alguna vez te generó como... Nunca me cayó bien. O sea, nunca fue como de... No confiabas. Marica, vamos a hacer vino. O vamos a pescar o mierdas así. Sí, sino como me daba mucho miedo. O sea, yo nunca, nunca, creo que nunca le hablé. O sea, nunca le hablé, sino que me daba muchísimo miedo. Y... Oye, ¿sabes de qué me acuerdo? Me acuerdo también que una... Que le aparecían mis sueños también. Qué bien. Es que eso es lo loco. Y él me defendía como de mis sueños malos. A veces... Yo siempre me he soñado mucho. Yo te lo conté en el anterior podcast y eso. Que yo siempre me he soñado que me abdujen los extraterrestres y todo eso. Él me ayudaba contra esas cosas y vainas así. Pero yo creo que el piro era Paila. O sea, yo creo que no era Jesús. Si no era una mierda rara porque... Paulette me dijo eso. Sí. Usted me traumó más. Sí, porque Paulette me dijo. ¿No crees que de pronto era un ente malo que te quería como huyar por un mal camino o alguna vaina? Sí, pues no sé. O sea, la verdad no la tenemos. Pero yo sí siento que había como una energía. O sea, apenas me contaste la historia, a mí me dio un vibe súper... Parce, eso era como más como una entidad. Sí. Como jugando un poco con tu inocencia. El hecho de que no sabes muchas cosas. Obviamente que la pasabas mal con tu mamá. Pero para mí siempre me ha dado el vibe como que era... Y además como esa capacidad de... No sé, o sea, yo lo veo así. Como que era una entidad con esa capacidad de mostrarse como alguien que supuestamente no es malo como Jesús. Uy, qué mierda. Pero para que le diga, parce, es que es Jesús. La mamá le ha dicho toda la vida que Jesús es bueno. Exacto. Entonces, pues no sé. Y que él estaba en contra de mi mamá, marica. O sea, literalmente me decía como... No se deje. O sea, tampoco es que usted haga todo malo. Y yo, oye, sí. Y así ahí como pensar. Se me hace loco porque era como que eso tenía igual conversaciones lógicas. Ah, no, pues no hablábamos. La verdad yo nunca le hablé, solo pensaba. Yo solo como, ¿será que es verdad? Pero empezamos a tener una buena relación y ahorita está ahí al lado tuyo. ¡Ay, te voy! Y que tu pelo empieza a ser así. Dios mío. Sería re loco. Sería horrible. No, pero gracias a Dios, gracias a Jesús. No, mentira, después no lo dejé de ver. O sea, como que desapareció. ¿Alguna edad específica? ¿Te acuerdas? No, como que maduré. O sea, como que... Sí, o sea, de grande. Es que de pequeño a mí me da mucho miedo todo. Es que yo era muy tostado. Yo era zonámbulo. Yo también. Sí. Yo también. ¿Y tú qué hacías? ¿No hacías algún específico? ¿Pero siempre? Sí, o sea, me levantaba de la cama, terminaba en la sala. Pues creo que a mis papás sí les tocaba cerrar como la puerta para no salirme. Y a veces lo que yo pasaba es que yo veía como si fuera el upside down, como The Stranger Things. Pasaba muchas veces que era como la misma realidad. O sea, todo en mi baño, con mi cuarto, pero como de otro color y como... Como así, o sea, literalmente. ¿Pero feo? Sí, raro. O sea, como otra perspectiva, pero mucho más oscura. O sea, y alguna vez sí me pasó. Creo que esa fue la más fuerte, que mi hermana fue toda cuenta. Pero fue una experiencia súper rara. Yo digo que a mí me poseyó algo ese día, te lo juro. Hijo de puta, ¿qué? Pero, pues, yo no me acuerdo muy bien, o sea, es lo que me dicen mis papás y mi hermana. Y es que yo me senté... Nosotros dormíamos como en camarotes con mi hermana. Yo siempre iba arriba. Entonces, como que... Según lo que ella me dice, como que mi hermana empezó a escuchar que yo hablaba algo rarísimo. O sea, literalmente. Dios mío. Lenguas. O sea, literalmente. Entonces, como que ella se paraba como allá, Paula, ya... Y yo no paraba como de hacer eso. Y yo cuando ya me miró, yo estaba sentada, como en la cama, así como hablando. Mi cuerpo, puta no, yo la cacheteo. ¿Y qué hizo? Siéntese. Entonces, pues, ella le iba a mis papás como... Papás, vengan. O sea, el grito. ¿Y tú te levantaste el grito? No. ¿Seguías? O sea, yo seguía como en un trance súper extraño. Entonces, mis papás llegaron en ese momento y yo como que seguía hablando cosas. Ellos me dijeron que también decía cosas relacionadas como con el colegio, pero no había sentido como en lo que yo decía. Y también momentos donde como que no procesaba. Como yo creo que hablaba muy raro. O sea, como que no lograba salir de ahí. Y ya, realmente yo duré ahí un buen tiempo. O sea, fue muy aterrador. Yo lo que siento es que yo cuando yo estaba ahí, yo veía, era como si algo me persiguiera. O sea, y era como cosas muy raras. O sea, muy denso. Era como un lugar súper grande y como que cosas feas. Como detrás mío una energía súper fuerte. Y como que yo no tenía control como de mí, como de lo que yo decía. Entonces, ya después lo único que me acuerdo es como que volver en sí. Yo temblaba, o sea, yo temblaba así, pero súper fuerte. Yo, mi mamá como que me dijo que me durmiera con ella. Y yo toda la noche así, o sea, temblaba, literal. Me vibraba así todo. Y como que desde ese entonces yo siento que yo tengo medio un trauma con las cosas grandes. Y como con energías feas. Como, no sé bien cómo explicarlo. Pero como espacios grandes. Tipo, ¿has visto los backrooms? Uy, sí, qué asco. Algo así. Como que ese tipo de cosas me ha dado mucho trauma. Pero yo siento que es de ese entonces. Fue súper rápido. Pero entonces no tienes una teoría de qué fue. No. O sea, yo puedo decir, como no sé, me quedé en un trance, entré dormida y despierta y no. No, o sea, yo sentí que ese día había algo súper feo. ¿Será que te sacaron información o algo? Yo no sé. Yo me acuerdo que eso, ahorita vamos a entrar a hablar un poquito de eso. Porque yo a Juan le presenté a una amiga que es angióloga. Sí. Y es una locura. Sí. Y ella una vez me dijo, a ti te persigue algo desde la casa de las cortinas verdes. Y mis papás tenían las cortinas verdes. Entonces yo siento que en ese momento, cuando ella se refería a eso, como que era algo. Algo. O sea, literal. Yo me acuerdo que a mí me pasó por cosas raras, que yo nunca le conté a nadie, pero como que alguna vez me desperté y vi en la mitad de la noche como mi papá parado en la ventana y nunca se había parado. Como que era como si alguien hubiera tomado su forma. Entonces como que, no sé, esa energía de esa noche sí fue bien rara. Yo sí siento que tenía como algo metido bien raro. Uf, qué bueno, en realidad, qué horrible. Sí. Y, y... ¿Qué edad tenías? Yo tenía por ahí que, ¿cuántos? Como 12, 10. Cuando yo estaba como en quinto. ¿Cierto, René? Sí. Psh, parce que... Muy loco. Bueno, entonces a lo que voy, no sé, que ahorita les contesto de Dani, no sé si quieras contar. ¿Crees en esas cosas? O sea, yo creo que ya crees un poco más en la gente. Yo no creía. O sea, yo no creía. O sea, como Paulette les dijo, ella me... Es que a mí se me murió un abuelo. Y yo no sé, yo soy cero cercano a mi familia, o sea, mi familia me vale culo. O sea, yo soy como la familia de la casa. Mi hermana, mi mamá y ya. O sea, el resto de tíos y toda esa mierda me valen mierda. Pero como que se murió un abuelo y me dio cagada. Sí, tú me contaste. Pues tampoco soy una mierda. O sea, obviamente dije, ay, qué cagada que se haya muerto. Entonces, como que él a Paulette me escribió como, oye, mira que me escribieron que si tenía un amigo, que se le había muerto yo no sé quién, que si tiene relacionado con esto. Y me empezó a nombrar cosas re específicas. Entonces, yo agendí una cita con la mamá, con la mamá, con la mamá de Paulette. ¿Qué? Todo distraído. Agendí una cita con la geóloga de Paulette y fue re loco. Ah, sí, yo te conté que me dijeron hasta que me estaban haciendo brujería. Qué loco. Dios mío, sí. Aunque mira que yo no fui juicioso con eso. Ya sé. Sí, te contaron. No acostumbriste, no he hecho nada de eso. Sí, no, es que hay como rituales como para alejarse de esas vainas. Pero me dijo muchas cosas. O sea, por ejemplo, mira que en el anterior, tenemos la actualización. En el anterior capítulo yo te dije que yo siempre sentía que me iba a morir joven y toda la vaina. Y yo le pregunté eso a ella y ella me dijo que era porque en vidas anteriores yo me moría joven. Parce, qué loco. Qué mierda. Yo iba a preguntar eso y yo siempre quedé con la olla y dije, yo no, cuando se va a morir joven, qué pasa. Sí, no. Y ella, ¿qué es porque eso? Entonces, como que me dice, cuando tienes la sensación de, je puta, me voy a morir, es porque en esa época donde estás sintiendo eso es que te moriste en una vida anterior. Qué loco. Parece me morí re joven, qué porquería. Puede ser. Y siempre en todas mis vidas ha sido así. Y ya eso es muy loco porque en serio son cosas súper específicas. Te hablan de tus ángeles, me habla de ángeles, que no sé, la única abuelita tipo que me caía bien, que se había muerto. Marica que ella era mi ángel y yo qué putas. Literal, el episodio. Bueno, si ustedes quieren conocer a Dani, escuchen el podcast antes de este. Tienen que verlo. Ya que subimos antes de este. O sea, ya es increíble. O sea, en serio tienen que verlo. Si no lo ven, ustedes son una mierda porque en serio es increíble. Sí, es complicado encontrar cita con ella, como que ya no hace casi, pues justamente porque tiene ese don tan loco. Pero escuchen el podcast y al menos ahí como que conocen un poco sobre ella. Pero, ¿qué piensas de todo eso? Ya ahora que de pronto dices como, ok, creo que esto puede existir un poco más real. No, pues es súper cierto. O sea, por ejemplo, es muy loco porque como que en mi familia siempre ha habido como una parte de brujería y pues eso nadie lo sabía. Entonces, como que ella lo supo, ella dijo que hay veces que la brujería recae en ciertas personas y ahí en quién recayó. O sea, en el más de malas de mierda. Entonces, que por eso, no sé, cosas muy específicas que yo siempre me aparecen mariposas negras en mi casa. Eso es muy loco. Siempre, no sé, hay tierra en mi cama sin saber por qué. Qué video. Sí, es una mierda. Echándose ahí. Y los perros ahí echándose. No, mentira, no. Pero bueno, también es por eso. Y no, creo muchísimo en eso. O sea, en las energías, en los ángeles. ¿Y cómo ha cambiado esa perspectiva tuya? Pues porque eres una persona que desde chiquito ve el terror, también lo ve de una forma muy específica. ¿Ha cambiado esa perspectiva hacia un terror diferente o siempre ha sido? ¿O creas que también de pronto ese gusto por el terror ha traído cosas a tu vida muy específicas? Pues yo siento que ya lo veo de una forma más artística. O sea, el terror ya lo veo como más cinematográficamente. No lo veo así como, puta, qué miedo. Sino como algo, sí, como un arte, si me entiendes. Entonces, de esa forma lo veo así. Ahora creo más en el bien. Porque yo antes era, yo siempre he sido demasiado negativo. Y parece la palabra tiene resto de poder. O sea, si yo un día digo, mis piernas son una mierda, la vida es tan gonorrea que me va a partir las piernas. Entonces, como que, y a mí me pasa mucho eso. O sea, yo siempre me levantaba y decía de una vez, hoy me siento como una mierda y me va a ir como un culo. Y ese era el peor día de mi vida. Entonces, ahora creo más, pues por la psicóloga, la psiquiatra, la angióloga. O sea, pues es un montón de mierdas que me han ayudado. Como que creo muchísimo también en cómo hay lo negativo. Ahora creo muchísimo más en lo positivo. O sea, como de no encancillarme a que todo va a estar mal, no encancillarme a que la vida es una mierda. De que si tengo un momento de mierda, ese es mi momento de mierda y ya va a pasar la siguiente hora. Van a ser las cinco y me voy a sentir mejor. Entonces, sí he madurado muchísimo en cuanto a, en cuanto a como si existe un mal y hay muchas cosas oscuras y mierdas en la vida. También hay energías bonitas, hay cosas que te hacen sentir bien, hay cosas que te hacen sentir pleno, hay cosas celestiales que te ayudan. Yo no sé cómo, hijueputas, pero en serio te ayudan y es una chimba. Y como digamos que esto se me hace interesante porque de pronto muchas personas quieren ver como esa perspectiva. Porque bueno, todo el mundo ya sabe, pues si no saben, pues Juan estuvo internado, pues por procesos de depresión y esto. ¿Cómo ves tú esa perspectiva? ¿Tú crees que la depresión y todo esto son enfermedades que se trabajan desde el tema físico y científico? ¿O crees que de pronto hay también un tema espiritual interno que ahora hay que hacer? Yo siento que ambos. Obviamente los científicos siempre van a primar, pues porque está científicamente comprobado de que no es algo de que hay una moda, me inventé, que yo no sé qué, sino que químicamente hay cosas en tu cerebro que hacen falta o que no están esparciéndose bien o activándose en el momento que deberían activarse. Pero obviamente también siento que la energía tiene muchísimo que ver, o sea, es que la mente y la energía es algo demasiado poderoso. O sea, yo ayer le decía a Paulette que quería hablar de las personas, o sea, yo en la internación conocí a dos personas que eran esquizofrénicas y pues ahí investigué un montón de por qué eran así y toda la vaina y son personas que viven en su mundo, si me entiendes. Entonces yo a veces me preguntaba como, parce, ¿qué tal? O sea, uno dice, ay, pobrecitos, pobrecitos que viven en eso. Y que ni siquiera eso sea la realidad, sino que sean personas tan elevadas que creen su propio mundo porque se dan cuenta que este mundo está una puta mierda y que cada vez vamos más en decadencia. Y ellos están en su pensamiento y se encerraron tanto en un mundo positivo, bonito y efectivo que ya se quedaron ahí y están felices, o sea, están físicamente acá, si pueden parecer así internados allá en la mierda, pero parece mentalmente están felices. Entonces yo pensaba eso, o sea, obviamente en mis peores momentos decía como, como fue puta, o sea, todo está tan mal, o sea, obviamente cuando yo estaba muy depresivo, como todo el mundo les decía a ellos, qué mierda, ellos ahí sentados todo el día haciendo nada y yo estoy acá, bueno, sí estoy físicamente acá, pero todo el día me estoy sintiendo como una mierda, o sea, al menos desearía a veces como sacar esta cabeza, mi mente de este plano, irme a un lugar donde esté tranquilo y dejar de sobrepensar de que soy una mierda, de que no debería existir, de que todo el mundo me odia. Entonces es algo loco, o sea, viniendo a la pregunta, siento que obviamente es algo químico, científico, porque tras de que, o sea, me he dado cuenta en las ayudas y por eso te digo que también es algo energético, de que me ha ayudado también, no solo obviamente las pastillas y las cosas que me ha recetado, sino también cosas que he aprendido energéticamente, como mentalmente, ejercicios, entonces por eso siento que es un complemento de todo, o sea, es que la vida es muy fue puta y no podemos ser tan egoístas de todo centrarlo a un lado científico o a un lado espiritual, o sea, todo debe tener una conexión. ¿Qué detalles veías ahorita que contabas sobre estas personas que tenían esquizofrenia? ¿Viste algún detalle, alguna experiencia que te acuerdas que tú dijeras como ese click que hiciste como y qué tal que ellos sean los que tienen? Viví algo loco que era que la persona que tenía esquizofrenia se me iba corriendo hacia mí, la primera vez me cagué del susto, fue puta pues porque marica un señor de 70 años corriendo así todo, todo con súper, ellos son muy intimidantes, entonces se me quedó viendo así y me sonrió y yo, gonorrea, y entonces empezó a hacerlo todos los días y lo que me explicaban las enfermeras de allá es que cuando reconocen todos los días a una persona en este plano terrenal es porque también existe en su mundo, como en el mundo que crearon o en lo que su cabeza químicamente creó, entonces eso, pero también era de que como tenían también obviamente esos momentos de pegarle a la gente y ser súper locos y no sé, también tenían momentos de paz que yo los veía tranquilos marico, o sea marica yo veía al man, yo estaba ahí sentada porque a mí no me gustaban los primeros días hablar con nadie, sino que yo estaba encerrado en mi mierda, o sea ahí sí con la capota y no quería ver a nadie, pero sí analizaba mucho las cosas, entonces en un momento estuve como en una zona verde y ahí estaba el man que tenía esquizofrenia y el man se quedó viendo como que el pasto, pero lo admiraba, o sea, era como fue puta el pasto, es una chimba, entonces como que cogía el pasto y lo tocaba, se lo restregaba y yo decía uno es una mierda porque yo escuchaba a otras peladas decir como, ay se piro está tan tostado que yo no sé qué huevón, sí que bueno, y yo pensaba como marica el man está en su éxtasis, en su euforia, o sea, qué rico sentir lo que él siente con el pasto en esos momentos, o sea, mira cómo es el mundo, o sea, el man disfrutando su mierda y ella saca con nuestro saca con diez mil problemas, o sea, vueltos mierda y todos drogados, odiando la vida, el man así feliz, entonces por eso siento que de algo de eso tan negativo, obviamente debe haber algo químico positivo, o sea, no sé, no, obviamente respeto muchísimo todas las patologías y toda la vaina y obviamente es una mierda, o sea, se haría que todo el mundo tuviera como tranquilidad y no tuvieran que irse a ese tipo de vainas mentales como para estar tranquilos, pero obviamente sí creo que hay algo positivo individualmente en ellos. ¿No crees que es como un proceso también que toca pasar como para seguir avanzando, como en esa de pronto reencarnación que crees? Sí, obvio, o sea, creo que todos deberíamos ser escritos, no me interesa, pero todos tienes que, todos hay que pasar por, o sea, en la vida de estos últimos dos años he aprendido tanto, tanto, tanto esa frase de cajón que es como que lo mejor de hundirse es que uno solo se puede levantar y es verdad, marica, o sea, no, no, hay veces que digo como, ojo de puta, no creo que vuelva a estar peor a como está, obviamente puede pasar, pero en la vida uno tiene que probar esas hundidas pues para darse cuenta de las cosas que uno tiene, para valorar, para agradecer, o sea, en serio suena súper frase de cajón, pero créanme que yo no soy así, yo no soy la persona más espiritual, sino viva la vida, agradezco por las cosas que tengo, pero sí me ha funcionado un montón como dejar de ser tan negativo. Eso me encanta, yo sí he visto ese cambio, mucho, mucho, en serio, les juro que Juan era otra persona. Sí, y me encanta. Gracias por hacerme caso de ir a donde Daniel. Sí. Hablando como de sus misterios, estas son preguntas como un poco más sustanciosas para que respondas. Si pudieras resolver un misterio de la historia, ¿cuál sería? Un misterio de la historia, es que yo soy básico, el de Lady Di. Ok, me gusta. O sea, es que, oh, hijo de puta. No, pero sí, sí causa mucho interés. Ay, ¿sabes cuál? El de, yo tenía un profesor de dibujo técnico, que el man odiaba dibujo técnico, o sea, se le notaba mucho y el man quería, siempre nos terminaba hablando de otra cosa que no era dibujo técnico. Marique, y él estaba obsesionado con el caso del avión que se desapareció. El de... Parse, sí. Ese. Vi que Netflix sacó como un documental, pero no me lo he visto. Yo tampoco me lo he visto. Es que tiene que ver con aviones y me da como así. Ah, ¿te da cosa? No, pero tenemos que verlo. ¿Qué harías si una vez te pasa eso? O sea, como que vas en un avión. ¿Desaparezco? Sí. Pero tú sigues vivo. O sea, como que sabes qué es lo que pasó. Porque hay muchas teorías sobre ese caso, pero hay una que dice que llevaban gente muy específica y que lo desaparecieron a propósito, pero esa gente sigue por ahí como trabajando para el gobierno o algo así. O sea... O sea, como secuestrados. Sí. Ay, qué bueno. Pero porque tenían facultades especiales para algo. No, Marique. Tú serías el influencer del grupo. No, sí, yo me armo un parche y yo les digo, marica, somos demasiado inteligentes porque por algo nos escogieron. Entonces empiezo a escoger uno por uno, como bueno, tú eres inteligente en esto y hacemos un plan para escaparnos. Ok. Y soy hijo de puta y sí. Y soy hijo de puta y sí veo que todo está muy paila. Entonces, individualmente me creo el plan para que todos los maten y yo sea lo único que quede sobreviviendo. Como que les digo, como listo, tú eres inteligente para abrir huecos en la pared. Entonces ve acá, pero tú distraes al policía que está allá. Pero yo sé que esos dos los van a eliminar, entonces mientras los eliminan me voy corriendo. O cosas así. ¿Sabes qué? ¿Sabes cuál pregunta es interesante? ¿Tú qué haces? Si estás acá normal y te llama y te llama y está una voz súper rara y se siente algo súper raro y te dicen que es una persona que estuvo en ese avión y que necesita de tu ayuda y tú eres la única persona que puede ayudarla a volver. Qué loco. Pero se me haría muy chévere. O sea, sería como vivir un caso. Sí, como ayudar a alguien. Sí, como una película. Sí, hay una película que se llama The Black Fun y es como... ¿Quieres verla? No, tú me diste que esperamos y yo no fui capaz. Sí, prácticamente es como de un pelado que secuestran y los niños que han matado, que han matado a ese secuestrador, lo llaman para ayudarlo a escapar. Qué increíble. Marica, es muy chingada, te lo tienes que ver. ¿Tú crees que existe eso como esa conexión entre el más allá y el más acá? O sea, como que existen los fantasmas y eso. Sí, pero es muy difícil. Es muy difícil porque a veces pienso como... Porque los fantasmas son tan aburridos de mover una puerta. O sea, fue puta, jáleme el pelo. O sea, háganme algo súper ordinario. Pero, ay, vamos a mover la lámpara. O sea, entonces siento que es muy difícil. O sea, que ellos se tienen que esforzar o aprender muchísimo para moverte a algo terrenal. Entonces, por eso es tan culo lo que hacen, como apagaron a luz. Entonces, por eso las energías más horribles y los demonios son los que se aparecen, los que ya son tan poderosos que vienen acá a chimbiar. Aunque la vez que yo entrevisté al exorcista, él me contaba que los demonios y eso ya son muy difíciles de que ellos bajen a este plano. O sea, cuando hay posesiones demoníacas no es tan común, pero existen. Lo que existen como de esas entidades son como los séquitos de seguidores de los demonios. O sea, son como... no son tan fuertes porque cuando son demonios es algo demasiado denso. Sí. Demasiado denso, pero existen como esas otras entidades que sí son las que se aparan. Que la otra es... mira, te voy a mostrar un... Ay, bueno, no. ¿Un demonio? No. Ah, qué. Pero sí un video como de una película que explicaba muy bien como... Porque también pensé en eso cuando contaste la historia de Jesús. Como de esas entidades que se adhieren a las personas. Sí. Y son como... literal, suena como cliché, pero el típico como... Ay, es que es un vampiro energético que me rola. Sí. Pero como que hay una película que sí lo explica. Que justamente... esto no se pondrá, pero le iba a preguntar a Dani ahorita sobre eso. Pero es como entidades que van absorbiendo como la energía de las personas que se encuentran por ahí. Y cuando encuentran a alguien muy bajo de energía, muy negativo, muy débil, se adhieren a esa persona. Y se mantienen ahí todo el tiempo. Pero bueno, mientras te pregunto. ¿Crees en la vida después de la muerte? Sí. ¿Cómo te imaginas esa etapa? Uy, marica, ese es un... Mira que yo de chiquita siempre le he tenido... Es raro. Es muy irónico que me quería matar, pero le tengo mucho miedo a la suerte. A la suerte. Bueno, también. Le tengo mucho miedo a la muerte. O sea, es muy raro. O sea, soy tan egoísta con la muerte que si me voy a morir me mato yo mismo. No quiero que nada me mate. Entonces, como que desde chiquito yo lloraba. Porque le decía a mi mamá, mami, yo me voy a morir algún día. ¿Qué va a pasar? O sea, ¿qué vas a hacer tú? O lloraba y le decía, mami, ustedes se van a morir si ustedes dos se mueren. O sea, cuando venía con mi papá y con mi mamá. ¿Yo qué voy a hacer? ¿Me van a dejar ahí tirado? Yo ni una mierda. Pero yo tenía crisis ni las hijueputas. O sea, yo lloraba. Mi mamá no sabía cómo calmarme. Qué loco. Entonces, como que siempre he pensado en eso. Como, bueno, o sea, yo necesito dejar como... O sea, en serio, súper loco. Pero en serio lo he pensado. Como, marica, yo necesito dejar información o alguna vaina que tenga que ver conmigo. Para que cuando me muera, sería muy chimba que la gente supiera algo de mí. O sea, o alguna vaina. Como dejar un pedacito de algo. Como eso, gente que mete cosas en cajas y luego las abre. Sí, como investigación. Sí, como película de miedo. Dejar en una caja y cuando se trastén en el ático que vean como que es esta mierda. Y yo decir, hola, estoy muerto. Y decirles algo así como chévere. Pero sí, yo creo que uno sueña, marica. O sea, es que yo sé que los sueños también es el cerebro trabajando. Pero como que es que a veces no creo tanto en el bien y el mal. O sea, como en el cielo y en el infierno. Entonces creo más como de que tú te mueres y como que ya estás tan mamado. O sea, de todo. Que tu cerebrito, tu mente se va a donde se le dé la gana ir. A donde siempre sueño ir. Entonces siento que todo el mundo va a ser feliz. Pero sí, corporalmente. O sea, humanamente. Sí. Cuerpomente. Sí reencarnas. Pero por eso no te acuerdas de lo que eres. Porque tu mente ya como que tú mismo lo mandaste a donde se le dio la gana. Y ahora tú otra nuevamente se viene para el nuevo cuerpo que vas a habitar en el planeta. ¿Y qué harías si mueres y vuelves a nacer, Juan? O sea, a repetir la historia. Ay, qué mamera. No, qué mamera. Mucho chico de puta del mundo. No, pero bueno, pues sería chévere. A veces pienso como de qué tal uno reencarnar una mierda, un zancudo. Sí. Era una mierda súper inútil, marica. No. Pues igual es como un día de vida, ¿no? Sí, bueno, un día de vida y vuelves a reencarnar. Pero qué pereza hacer un zancudo, parce. O sea, imagínate en serio la frustración que pesar a los zancudos, en serio, que ellos en serio tengan mente y que digan, güey, puta, ojalá le pudiera decir a este man que yo acabé de reencarnar en un zancudo, pero necesito comer, entonces necesito su sangre. O sea, era una chimba que un zancudo me dijera, parce, necesito un poquito de su sangre y yo me dejo picar. O sea, pues ahí tranquilo. Pero por eso son tan desesperados. A veces siento que el mundo y las cosas malas son desesperantes porque nos están intentando decir algo, pero no puede. Ok. Me da empezar con ellas. Me gustas. Ahorita que hablas de los animales, ¿cómo percibes eso? Pues porque obviamente fan, fan, fan de los perritos. Ay, sí. Que te han cambiado la vida. ¿Cómo ves ese mundo? ¿Eso es para ti un misterio también o simplemente es como...? Sí, es un misterio. O sea, para mí es... O sea, a veces yo veo a mis perros y no puedo creer que sean tan perfectos. O sea, como que sean tan inocentes, que sean tan geniales, que a pesar de que yo tenga una actitud de mierda, se quedan conmigo. Yo siento que en serio los perros y los gatos y, bueno, animales que son ya muy cercanos a los humanos, siento que en serio son como ángeles. O sea, tipo la película de Coco, que son... ¿Cómo se llama? La alebrijes. Alebrijes, esa vaina. Siento que en serio son como guías que te acompañan. O sea, simplemente te acompañan. Tampoco te van a cambiar la vida y te van a decir, marica, terminele a este man porque es una mierda. Sino que simplemente son seres que te acompañan para cualquier momento de tu vida en el que estés. O sea, cualquiera. Y nacen para eso y me va a pesar también a veces porque... Sí, te piensas mucho en ellos. Sí, no, o sea, como que mierda que me tengan que acompañar a mí. O sea, pues porque los perros leen todas las energías que uno tiene. O sea, yo a veces tengo días de mierda donde no me quiero levantar de mi cama y mis perros no hacen nada. O sea, solo se levantan a hacer chichipopo y se acuestan conmigo y se hacen conmigo. O tengo el día más alegre del mundo y todos están así súper parchados. Vamos a joder, vamos a romper cosas. Entonces, como que sí, siento que son... Me parece muy misterioso lo puros que son. O sea, que los mando al mundo y porque son una compañía y un beneficio tan increíble para los humanos. Que justamente yo leía eso en alguna vez, como por qué viven tan poquito, por ejemplo. Y decían que era como justamente venirnos a enseñar rápidamente como todas esas cosas. Es que yo siento que hasta que uno no tiene un perrito o un gatito o lo que sea, uno no entiende realmente el amor que uno puede tener por esos animales. Es demasiada pureza, tranquilidad. Es muy loco. O sea, es muy loco. Es algo que uno solo entiende cuando los tiene. Por ejemplo, hace poquito en Twitter vi a una persona que se le murió el perro. Y entonces la gente decía, ay, ni que fuera su mamá. Ni que yo no sé qué. La gente me arrabia. Y yo, hasta que uno no los tiene, es como... No entiendes. Esa puta, yo sé que yo ahorita lloraría más por mi perro que si se muere mi hermana. O sea, te amo, hermana. Espero que no te mueras. Pero en serio, parece, o sea, mis perritos se mueren y yo me muero. O sea, es un amor... Es que el amor no tiene como especie ni nada. O sea, uno puede amar hasta a un hijo de puta piedra. Y si has escuchado esa teoría, o bueno, o oíste una película de un perrito que es como que se muere, pero reencarna después como cuando el man está como más viejo. Sí, la razón de estar contigo se llama. Mira que, volviendo a hablar de la angióloga, ella me dijo que había un perro que había reencarnado a mi perro. ¿Sí? ¿En cuál? ¿Ah? Es morboso. Es muy raro porque ella me dijo que si había un perrito, algo así. O no me acuerdo bien si me dijo eso. Pero sí, más o menos fue así que si había un perrito que si había llegado así de la nada. Era mi vida. Y él de verdad, o sea, morboso. Llegó, yo me levanté un día y morboso estaba en mi cuarto. Y bueno, fue porque yo le abrí a las perritas y hay una reja. Entonces él es muy chiquito, entonces se metió como para culear con ellas. Pero pues él como que se amañó en la casa. Y ya se quedó ahí conmigo. Y es muy raro porque él era como si vivieran en esa casa toda la vida. Él como era re... Bueno, ya son las dos, vamos a almorzar. Bueno, voy a acostar en este sofá pues porque este es mi sofá. O sea, re loco. Y pues yo tenía un perrito que me acompañó como toda mi infancia, adolescencia, que se llamaba Apu. Y él duró mucho, él duró 10 años. Entonces como que ella me decía, ay mira que esto es súper bonito, que esto casi no... Eso pasa a veces, pero hay un perrito que te acompaña acá. Y me dijo el nombre de Apu. Sí, mi hijo se llamaba Apu. Ah bueno, y lo que entendí es que la gente no reencarna así de, ay soy la misma persona, sino es tu energía. O sea, tu energía y lo que es Paulette y lo que representabas para el mundo, es lo que ahora ese se representa. No es que tus decisiones, tu mente y que Paulette está ahí chiquitica en el cerebro así tomando las decisiones. No, o sea, solo es tu energía. Que igual yo creo que al final eso somos, ¿sabes? Sí, energía. Cúmulos de energía. Vibras, lo que somos, exacto. Por eso uno llega y es como, esa persona me da buena energía o no. Sí, exacto. Qué loco. ¿Te pasa eso? ¿Sientes como que eres intuitivo? Mucho, mucho. Pero yo tengo un problema y es que yo soy muy... Al conocer a alguien, o sea, mis amigos son mis amigos de hace muchísimo tiempo. Porque a mí me da mucho miedo conocer gente nueva. Porque siento que, por cosas que me han hecho, siento que la gente espaila. Entonces como que siempre le veo lo negativo a la gente. Claro. O sea, no sé, o sea, tú puedes ser la mejor persona del mundo, pero si un día... Por ejemplo, mira que una vez yo salí con un man y el man era perfecto. O sea, el man lo tenía todo bien. Entonces como que un día fuimos a ver una película y una señora estaba trapeando. Y el hijo de puta, o sea... Piso del piso. No, ni siquiera eso. O sea, algo más grave. Ella sin culpa lo empujó y él dijo, ay, está estúpida. Y yo este perro, hijo de puta. Entonces como que yo me decepciono mucho a la gente y yo le dejé hablar para siempre. Total. Entonces sí creo como en las energías, en las actitudes y en todo eso. Ok, me encanta. Quería preguntarte sobre el tema de las películas. ¿Cuáles son tus películas de terror favoritas? ¿Mis películas de terror favoritas? Bueno, El Exorcista por excelencia. Sí, él tiene varias películas. O sea, la original me parece increíble. Oye, qué loco que yo te haya dado un pato de El Exorcista. Yo no sabía que esa era tu favorita. Ay, sí, es mi favorita. Hay una que es... Esto es re loco. Mira que el bebé Rosemary, ¿la has visto? No, es que tú sabes que yo no soy capaz. No, la vieja que paría el anticristo. Mire que hay algo muy loco con esa película. Donde en Reddit, ¿sabes qué es Reddit? Sí, sí, sí. Pues mucha gente habla de qué les ha pasado. Y entonces tu abuelita, ¿sabes? Sí, yo tienes Facebook. Que no estoy tan bien. Sí, ¿sabes cómo usar eso? Pero, ¿qué? Pero mucha gente ha hablado de que les pasan cosas malas cuando eso. ¿Tú no te imaginas a mí lo que me ha pasado cuando veo esa película? Bueno, solo la he visto dos veces. Y las dos veces me ha pasado. La segunda vez fue que me pusieron los cachos. Pero en serio, es horrible. O sea, la estaba viendo. Y la primera vez que me pasó, creo que fue... Pero fue muy loco que mi perrito se enferma... Y era pequeño. Se empezó a enfermar mucho y le empezaron a dar ataques epilépticos. Yo lo relacioné con eso pues porque yo era de esos niños chiquitos que veían una película 10 veces. O sea, 10 mil veces. Entonces yo era así, pero con películas de miedo. Entonces yo veía mucho esa película y no se empezó a ir mal como que en la casa. Pero bueno, era también porque mi mamá no hacía ni mierda y no tenía trabajo. Entonces pues todo era como consecuente. Porque yo sí he escuchado, por ejemplo, que hay energías... O sea, digamos que ver mucho ese tipo de cosas atrae cosas. He escuchado. Alguna vez una amiga me contó que ella veía también así resto de películas de terror todo el tiempo, todo el tiempo. Incluso tenía una caja con todos los DVDs de las películas. Y una noche ella estaba durmiendo. Dejó el clóset abierto donde tenía sometido. Y como que empezó a escuchar como golpes en el clóset. Y pues obviamente cagados del susto. Llegó la mamá, literal, todos vieron. Y después como que esos discos, literal, donde tenían las películas se cayeron al piso. Uy, qué gonor. Entonces como que sí he escuchado que cuando uno se mete mucho todo el tiempo en eso, pues sí puede atraer como cosas. Incluso yo lo digo desde mi lado. Cuando estaba muy metida todo el tiempo haciendo ya esto así como mucho, 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 mucho. También siento que por esa época me pasaban cosas. O como que mi energía bajaba. Claro. Raro. Pero entonces no sé, así ya te ha pasado algo relacionado. Sí, es que uno se lleva como cosas. A mí me pasó algo en el 2021. ¿Cómo se dice? Misa en inglés. O sea, es que es una serie que se llama Misa de Medianoche, algo así. Midnight. Midnight más, algo así. Bueno, es una serie. Es una serie que es súper loca, que es como de un, de un, como del anticristo, que es en forma de padre, que llega como a un pueblo a, pues a, 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 a imponer como su religión y toda la mierda. Pero marica, no sé qué pasa con esa serie, pero me sentía como una mierda. O sea, la energía estaba horrible. Pero pasó algo horrible. Yo no me acuerdo si yo le escribía ahora, ya no a qué. Que me cerraron una puerta con una escena horrible de la película, que es cuando aparece un demonio, pero aparece muy específico. Y lo que pasa es que yo no sé si es mi mente, es que yo siento que mi mente es muy poderosa. Empecé a ver como ojos. O sea, en la serie el demonio se veía, pero solo se le veían los ojos así como brillantes. Y los veía cada rato en la noche, marica. Y chandosa y todos los perros enloquecieron esa noche. Y fue horrible. Pues porque todo al, no sé si sea tanto coincidencia, especialmente con los animales. Sí. Que ellos sienten todo. Sí, es verdad, ¿no? Y como que estaban asustados. No estaban así rabones y toñeros como son ellos, como a pelear, como quien se quiere entrar a mi puta casa. Sino como que estaban así como de perro, me siento mal. O sea, ellos estaban ahí todos nosotros y todos juntos. Y ya ahí me puse a ver a Carly. O sea, porque estaba como que nervioso. Shrek. Y otra cosa, no sé. Uy, es que en serio hubo un momento donde yo... Es que a mí me encantan tanto las películas de terror que yo dormía viéndolas. O sea, yo siempre pongo para dormir el Conjuro 2. ¡Qué loco yo poniendo Shrek y el Conjuro! Pero es que no sé por qué, es como... Es una película que ya no me asusta, sino como que me parece muy divertida. No sé si la has visto, es súper chévere. O sea, como que pasan muchas cosas. Es la de la monja. Sí. Pero un día, como que me dio un... Estaba durmiendo y viendo el Conjuro 2. Y como que me dio una parálisis. ¡Horrible! Y justo me dio una parálisis en una escena de esa película. En donde sientan a la niña y le ponen como agua para saber si ella estaba imitando la voz o algo. Y suena horrible. O sea, ahí suena... Empieza a ser una mierda horrible. Y empecé a ver como una sombra así como en el techo. Pues porque yo estaba así, tenía la parálisis. Y veía pues lo que proyectaba el televisor arriba. Pero como que todo se empezaba a volver a oscuro mientras yo escuchaba la psicofonía. ¡Uy no! O me pasaba mucho de que cuando se acababa la película, en los créditos, ellos ponen las psicofonías del caso real. Que fue de la chica esta, que es el caso más experimentado de Inglaterra. Sí. Que con más pruebas y toda la vaina. Sí. Entonces como que siempre me levantaba cuando sonaban esas vainas. ¡Horrible! Sí. ¿Por qué no duermas con esas vainas? Sí. No, ya no. Ahora yo duermo con lluvia. ¡Ay! Sí, todo bien, ¿no? Sí. El Conrid es de la naturaleza. Sí, me gusta. Conrid Nispir. Ariana Grande. Hay otro tema que Juan me dijo que quería hablar y es como de... No sé si se llama... Es lo mismo que los Doppelangers o Doppel... No sé si ese es el nombre específico. Como que tú tienes un gemelo en el mundo. Sí. ¿Es ese? Sí, creo que sí. O que si aparece alguien igual a ti, algo malo pasa. Sí, o sea, tiene que ver con alguien parecido igual a ti. Ok, cuenta eso. De que dicen que hay ¿cuántas personas iguales a uno en el mundo? Pues yo he escuchado que... No sé, yo que una, ella, otra única. De Pablet solo hay una. Esa es única. Ay, mentira. Pero sí, sí he escuchado. Sí, bueno, hay una película que se llama Oz. Ajá. Que es muy chimba, pues porque es como de que hay un mundo paralelo a este, ¿no? Ajá. Pero que en ese mundo paralelo la gente es como conejos. O sea, como que te encierran en jaulas y cosas así. Y lo que pasa en esa película es que se escapan tres. Ok. Y se escapa la familia completa. Tienes que verte las súper chéveres con Lupita Nyong'o. Entonces es como que sale la familia y va a buscar a la familia real a matarlos. Entonces se empieza a pasar eso. Se empiezan a escapar todos y todas las familias igual a uno. O sea, imagínate tú estar en tu casa y ver a una Paulette igual, pero así súper... No, qué susto. Todos vestidos de rojo. Todos están vestidos de rojo y te queda viéndose así. Yo creo que ese es uno de mis mayores miedos. Siempre lo he dicho. Como si yo veo a alguien igual a mí, me cago el susto. Sí. O sea, yo no sería como... Ay, qué chema. No, qué susto. Qué susto. ¿Y tú qué haces? Imagínate que tú fueras la persona. Esto está súper estúpido. Pero eso me vino a la mente. Imagínate que tú eres súper egocéntrica. Súper, súper, súper egocéntrica. Y como que llega una persona igual a ti y esa persona como que se te empieza a insinuar. Y como que se empiezan a besar. ¿Tú qué haces? No, porque yo no le daría un beso. Yo diría que usted te cree. Que tú estás borracha. Como eres tan narcisista, egocéntrica. Empiezan a tomar y se empiezan a caer súper bien. Y como que imagínate al otro día levantarte a saber que estuviste contigo mismo. Sería muy raro. Es que a mí eso me da mucho miedo. No sé por qué. Sí, no. Es que eso es muy raro. Porque dicen pues que supuestamente las personas que son iguales a ti son todo lo contrario a lo que tú eres. Ok. Entonces eso es lo que me... Sí. Y bueno, y que también encontrarse con una persona que es muy parecida. Lo que tú decías, muy parecida a uno de eso. Que es mala suerte. Eso yo lo he escuchado como en TikTok. Literal, es como esos TikTok de terror que hacen la gente todos TikTok. Que es pura mierda. Sí. Pero es como... Imagínate que estás en tu casa y aparece alguien igual a ti en la puerta. Corre. No sé qué. Así como pasaría algo malo. Yo también lo vi. Pero sí, sí. Siempre me ha dado muchísimo miedo a eso. Ok. Porque a veces me mandan gente que es reparece aún a ti. ¿No te pasa? A mí nunca me ha pasado. Pero mira que ayer vi un Twitter igualito a ti. ¿En serio? Yo dije... ¿Se suena? Sí, sí. ¿Y era chévere o no? No sé. Era una mierda. A mí siempre... Eso me hace sentir mal. Siempre que me dicen... Ay, mira, él se parece a ti. Y un hijo de puta vagabundo por allá, inhalando oxe. Y yo qué conozco. No, no, no. Era como alguien que le mandó un meme a otro maní. Era muy parecido a ti. Sí. ¿Y la gente decía que se parecía a mí o no? No. ¿O solo tú? Solo yo. Pero se parecía a ti hace como cinco años, ponle. Uy, es una mierda. Bueno, de esos mundos cinematográficos de misterio, ¿cuál es el más... que te gusta más como en historias? ¿Cómo así? O sea, como en construcción de personajes, en historias. ¿Cuál es el que te parece más chévere? No sé, los que tratan de zombies o de muñecos, bueno, como Chucky, o más bien como de posesiones. A mí me gusta mucho el terror psicológico. Ok. El que en serio no te muestra tanto, pero sí te hace sentir una mierda. Ok. Y hay un director... Recomiéndale películas a la gente. Hay un director que se llama Ari Aster y es increíble porque ha hecho como de las últimas películas más perturbantes que yo he visto en mi vida. Ok. Que son... Hereditary. ¿Las? ¿No las has visto? Esa es tenaz, marica. Que es como de una familia... Esa trata como de brujería. Como de maldición. Y esa película es densa y esa película tiene una energía horrible. Hay otra que se llama Midsommar. No sé si la has visto por ahí. Sí, la has escuchado, pero no soy capaz de verla. Alguien me la contó toda y yo nunca en la vida. Es terrible porque es súper gráfica. Pero es chévere porque el man como que ambienta... ¿Sabes qué? Me da mucho miedo cuando algo no debería dar miedo. Entonces como que el man... Imagínate que estás en un paisaje súper hermoso, pero todo está súper inquietante. O sea, como que es un culto donde en la película casi nada... Lo malo que pasa nunca pasa en la noche, sino en la mañana. O sea, a plena luz del día. Entonces eso es lo que me parece una bono realidad. Claro, el drama. Sí, esas son las películas que yo digo como que chimba la construcción de personajes. O cuando desafían al humano. O sea, cuando no es algo paranormal, sino es algo de una persona que... Maricas, tú le puedes pasar a Paulette. O sea, qué mierda. ¿Sí me entiendes? Pues porque tú eres toda mierda. No, no. Pues le puede pasar a cualquier persona. Entonces eso... Eso es lo que más me gusta como de las películas de mí ahorita. Es como las que son como muy reales. Ah, me parece chévere. Eso es para que conozcan ese lado de Juan. Él es súper cinefilo. O sea, sabe mucho de cine. Le encanta el tema. Siempre está pendiente de los Oscars. Sí. Le encanta. Es como ese lado oscuro. No, oscuro no. Bonito, pero que no se conoce de ti. Sí. Deberías hablar más de eso por ahí, ¿sabes? Sí, pero es que no sé. Mira que, por ejemplo, últimamente me he dado cuenta que eso es uno de los requisitos para que me guste a alguien. Que le guste a ver películas. Yo durmiéndome. No, Brian. Marica, yo vi una película con Brian y él fue puta bravo cinco minutos y se duerme. Me pasa un poco. No, sí con Paulette vimos la película que ganó el Oscar y se durmió. Pero me durmió al final, Juan. Se durmió toda la película. Yo la volteaba a mirar y estaba así. Y yo como... Pero es que estaba muy cansada. Yo llorando, yo llorando y yo le iba a tocar a usted la mano como, si está sintiendo esto, lo que está pasando en eso. Y usted ahí en su quinto sueño hablando en lenguas míticas otra vez. Toda desconectada. Pero tiene que dársela y sentirla. Sí. A la mañanita. Es que él, vamos a cine en medianoche. No, pues que Paulette se acuesta a las... Usted era de las que se acostaba cuando hagan el comercial de desenchúfate. Paulette se acuesta como a las siete de la noche, marica. Entonces es como que obviamente yo la invito a cine a las nueve de la noche. Y ella está así toda arropada, toda vuelta a mierda. Y Paulette. Sí. Estúpido. Bueno, sí, es cierto. Lo siento, amigos. No me inviten a cine de medianoche. Sí, es verdad. Se duerme. Bueno, chicos. Nada, cerremos con... A ver, alguna pregunta chévere. ¿Qué lecciones... Bueno, ¿qué lecciones crees que esta vida ya no vas a repetir en la próxima reencarnación? ¿Lecciones? La lección de la bondad. O sea, como la lección de ponerme los zapatos de los demás. En reconocer de que no solo yo importo en el mundo, sino las personas... Uy, perdón. Sino también las personas a mi alrededor. Ok. O sea, esa lección de que todos la están pasando mal. Y que todos tienen algo mierda en su vida. Y entonces ver el más allá. O sea, por ejemplo, ahorita cuando alguien me hace algo malo, he cambiado el resto. Porque yo antes era re... Esos manes, una mal parió, come mierda. Pero ahora pienso y digo, como marica, la gente ha pasado también por mierdas. Y todos los traumas de su vida lo llevaron a hacer lo que él me hizo. Sí, total. Entonces como que siento que la bondad del reconocer que la otra persona no tampoco está en su mejor momento. Es algo que no voy a repetir porque... Ojalá no. Porque he pasado por muchas cosas que me han hecho aprender y ponerme los zapatos de los demás y no ser egoísta. Amo. ¿Y tú? Yo... No, yo creo que la disciplina y como el trabajo es algo como que ya lo tengo mega aprendido. Ay, sí. De pronto... Uf, no sé. Es que siento que también estoy todavía aprendiendo como cosas que me han costado mucho. De pronto, literal, yo creo que es lo mismo que tú dices. Como entender que todo el mundo está en un proceso. Como ser un poco más empática y como... Esa es la palabra. Comprensiva con... Duré 10 minutos hablando y solo era esa palabra, era empatía. Como comprensiva con los procesos de la gente. Que uno lo va entendiendo en ese mundo de la psicología y de la... En cambio yo siento que esa de la disciplina me faltan 30 vidas. O sea, ojalá algún día, alguna vida por favor apréndelo porque soy re indisciplinado. ¿Y qué crees que por ejemplo a ti crees que es producto del destino, el misterio que hayas llegado a influir en tantas personas? ¿O crees que fue como casualidad? A mí la angeóloga me decía que era por algo, por lo que nació. O sea, como que literalmente cuando te preguntan tu fecha, tu edad y todo eso. Y que también el... Ah, no me acuerdo. Ella no me dijo eso, pero no me acuerdo quién me había dicho. Que mi personalidad con mi sexualidad hacía un impacto en donde... que yo no era consciente. O sea, entonces como que... Pero mira que sí es súper raro porque a mí si me han escrito manes, pues que me siguen y me dicen... O sea, manes, tú sabes que un man como que tener un amigo gay o algo así... Pues no, que un día me va a besar. O sea, como que me dicen como... Oiga, yo era súper homofóbico, súper mierda, pero pues usted re bien y todo eso. O sea, es como si uno fuera un animal. Sí, sí, como usted. Pero yo... Bueno, gracias, gran hijo de puta, por aceptar que soy una persona. Pero sí ha pasado. O sea, y si me lo dijo... Creo que ella también me lo dijo. No me acuerdo de qué forma. Pero sí me dijo que... Tal vez como tus condiciones o lo que tú eres o lo que tú representas como persona... Tenías que demostrárselo a más de las personas que están en tu entorno. Sino que... Jue puta, la vida te dio esta oportunidad para que la gente se diera cuenta de... De que es una cotidianidad lo que tú eres. Qué espectacular. Sí. Tremendo mensaje. Igual lo mismo, como tú debes tener algo del por qué llegaste a tantas personas. O sea, algo de paulet, de lo que representas o algo así. La gente lo tenía que ver. Sí. Ella también en algún momento me dijo que yo a través de mi trabajo, como en los casos... Y eso ayuda a muchas almas a trascender. ¡Qué gonorría! Uy, eso está súper chévere. Lo mío es así, maricón de mierda. Cambio lo tuyo sin que ayudas a trascender. Uy, qué chinga. ¿Y te imaginas en el futuro como familia o algo así? Sí. O sea... Pero me lo imagino de la forma más romantizada posible. O sea, no me imagino así... Es que hay veces no te pasa que un niño llora y tú te miras con él y dices... En la vida voy a tener un hijo de puta niño. O sea, pues a mí me pasa igual. Pero... Pero... ¡Ay, hijo de puta! A veces a mí sí me gustaría como educar a alguien. O sea, no educarlo, sino criar a alguien. Ya. Como a su forma. Sí. Como volver a mierda. Como criar al anticristo. Hacer una orden mundial para dominar el fin de puta mundo. Pero sí, pero... Sí me gustaría como... Como sí tener una familia. O sea... Más adelante porque... Mira que ahorita estoy en un proceso de conocer gente. Porque siempre he buscado al amor de mi vida. O sea, siempre es como... Marica... Bueno, voy a estar con este man y nos vamos a casar y vamos a tener diez mil hijos y pajaritos y mierdas así. Pero me di cuenta de que... Pues, parce, no. Todo el mundo es el amor de la vida de uno. Y así uno se desgasta tanto en la vida. Tú hace poquito... Yo no me acuerdo qué fue lo que pusiste un tiktok. Yo no sé qué mierda. Que fue colocando como de... Algo parecido de que tú no estás en ese momento. Que no es lo que tú quieres. Como de relaciones. Que alguien te decía como de... Ay, parejas. Tenemos que pasar por esto. Y no. Pues tú quieres como tu libertad. Hacer tus cosas y hacer toda esa vaina. Sí, como que colocabas algo así. Entonces ahorita estoy en esa etapa como de conocer gente. Pero nada. Conocer al amor de mi vida. Yo te voy a preguntar con la gente que estoy hablando. Yo estoy hablando como pura mierda. Me encanta. Tú también. ¿Tú cómo estás en ese sentido? Siempre me he preguntado. ¿Tú cómo estás amorosamente? O sea, ¿qué piensas? ¿Qué quieres? ¿Qué crees? Yo estoy en un momento donde no quiero nada con nadie. Como por proyectos de vida. Como... Quiero estar tranquila, ¿sabes? Como que necesito enfocar mi energía en muchas otras cosas. Pero también digo como... Pues si llega, no me cierro a la posibilidad de. Pero no estoy buscando nada. ¿Pero si llega a qué? Pues de pronto alguien que para mí en ese momento... Va a ser, pues, una pareja. Pero lo que tú dices... Como que siento que estoy como en ese momento de conocer personas. Y como... Ver la variedad del mundo. Pero si estás como... O sea, tipo... Es que tengo... Me ha dado curiosidad en esto. Porque creo que estamos en una situación parecida. De que llega una persona, te interesa y todo eso. O sea, ¿tú crees que lo ves ya como pareja? ¿O crees que lo ves ya como...? Ahorita no. Es súper raro. Sí. A mí nunca me va a pasar algo así. A mí tampoco. Estamos iguales. ¿Sabes qué me está pasando? Ahorita como que... Yo nunca había conocido como una persona. Y como solo salir. Ok. Y estoy saliendo como con personas. Y no me lo creo. O sea, y que yo digo... No, me voy a enamorar. No me puedo enamorar porque no quiero sufrir. Y nada está pasando. Estoy como que teniendo libertad. Es que tienes que darle a fluir. Y cuando te viene uno piensa... No, no. Pues estoy normal. Pero no quiero nada serio. O sea, como que quiero libertad. Y que si mañana hago esto. Y lo pasado mañana... Es que siento que eso ayuda mucho como a abrir el hecho de que uno no es pertenencia de nadie. Y que uno ama libertad. Eso. A madurar y al amor propio. Y saber que hay más personas afuera. Porque a mí me costaba mucho. Yo siempre decía... No, me voy a quedar sola toda la vida. Porque estoy mal en mi vida. Marica. Ush. Me he dado cuenta que hay gente hasta en la alcantarilla. Yo igual que, por ejemplo... Bueno, esto no lo sabrán muchos. Para mí es difícil. Yo que cumplo 30. Pues mi crisis de los 30 en ese momento era eso. Como parece que me voy a quedar sola. O sea, yo en ese momento me imaginaba así, así, así. Por formas que no tenía antes. Yo pienso en mis papás. Sí. O sea, para qué quieres encontrar el amor de tu vida a los 30 y a los 45 te vas a separar. Yo todo mierda. Pero pues puede pasar, ¿no? O sea, por ejemplo, conozco gente que tiene 50, 45 años. Que todavía está buscando pareja. Entonces yo prefiero vivir todo ese proceso de... Pues no de loco. Sino como de conocer gente. Y de aprender. Porque también aprendes de la gente mala. Mucha gente que tienes que aprender todavía. Sí. Entonces como después ya... Ya después me pongo a... Y eso es mejor. Como que aprendes de eso antes de que llegue de pronto esa persona. Y uno pierda la oportunidad de algo por no haber aprendido. Y ser bueno. Y tampoco no lastima a la persona con los traumas que uno tiene ahorita. Exactamente. Me encantó. Bueno, ya hablé mucho. Entonces es un misterio igual. Ese es otro misterio, el amor propio. Bueno, amigos. Hasta aquí el podcast estuvo súper largo. Me encantó. Sí, perdón. Por hablar tanto. Él quería hablar mucho y yo amo. Porque ustedes también querían escucharlo. Y yo creo que la última vez no tuvimos tanto tiempo como de compartir tantas historias. Pero bueno, amigos. Aquí termina nuestro podcast. Les dejo las redes de Juan. Que igual seguramente ya lo siguen. Para que vayan, los toquen, le den corazones, le pongan nalguitas en los comentarios. Me hablen de películas. Él debería recomendar más películas. Bueno. Pero bueno. Ahí se lo dejo a su opción. Pero nada. Muchas gracias por escucharnos de nuevo. Muchas gracias al locutorio por tenernos aquí. Y pues nada. Nos vemos pronto. Si quieren en algún futuro más a Juan. Pues ahí estás invitado. Estás a tu casa siempre. Que duerman rico esta noche. Y piensen en Jesús. ¿Qué se va a decir que Jesús llegue a su casa? Y los ilumine. No, mentira. Los amamos. Descansen. Chao. Chao.